Señoras y señores, yo les vengo a presentar a un nuevo chico que les va a pregonar. Es de Concepción, la sensación, y se llama Jaime Son el Rey del Reggae. Dile! Yes? When did you get this thing to all the girls who appreciate me? Because my name is Jaime Son, Arimaika Fusta. Saca a tu chica y ponte a bailar. Baila este disco que te va a gustar. Levanta la mano, mueve la cabeza. Mueve el cuerpo, quítate la pereza. Eso no es cuento, esto es así. Y no es mentira porque yo lo viví. Yes? Lula U. Lula U. Yes? Lula U. Baila lo tu. Mueve la cintura, la cintura. Mueve la cintura con sabrosuras. Sube la mano, sube la mano, sube la mano, sube la mano. Esto no es cuento, esto es así. Y no es mentira porque yo lo vi. Yes? Lula U. Lula U. Yes? Lula U. Baila lo tu. Bim! Este disco es la sensación. Sube la mano, si eres de concepción. Bim! Este disco mira, va a pegar. Sube la mano, si eres Pepe Dregal. Si pones la radio, oye celular U. Si vas a pasear, lo pones en el bus. Si, en este disco no existe raza. Lo bailan en dos boscos y las acacias. Lo bailan los negros, también los blancos. Lo bailan los gordos, también los flacos. Esto no es cuento, esto es así. Y no es mentira porque yo lo viví. Yes? Lula U. Lula U. Yes? Lula U. Baila lo tu. Lo bailan los viejos, y los peladitos. Lo gozan todo el mundo, en San Miguelito. Aunque no haya fiesta, lo bailan todos los días En la gente que vive en Guadía Si se siente sola o deprimida Baila este disco que es mansa pila Yo saqué este ritmo de mi inspiración Una noche en mi habitación Agarré un papel, también un lápiz Bueno, pa' mí, mira, fue muy fácil Quería un ritmo muy especial Un besor de paz que puedan gozar Tenía la letra ya terminada Y en el barrio como la bailaba Esto no es cuento, esto es así Y no es mentira porque yo lo viví Y es el ula uu uu, el ula uu uu Y es el ula uu uu, baila no tuu uu Mueve la cintura, la cintura Mueve la cintura, goza brosura Sube la mano, sube la mano Sube la mano, sube la mano Esto no es cuento, esto es así Y no es mentira porque yo lo viví Y es el ula uu uu, el ula uu uu Y es el ula uu uu, baila no tuu uu Este disco está azotando Y a todo mundo le está gustando En la chorrera como le gusta Mira en Colón como lo disfrutan Usted señor así no sabe bailar Con el ula uu uu, con el uu uu uu, lo va a practicar Dejé la cocina venga a bailar Haga estos pasos que les voy a enseñar Esto no es cuento, esto es así No es mentira porque yo lo viví Mueve la cintura, la cintura Mueve la cintura, con sabrosura Sube la mano, baja la mano Sube la mano, baja la mano Esto no es cuento, esto es así Y no es mentira porque yo lo vi Con estos pasos que acabas de dar Si sigues practicando lo vas a lograr Es el ula uu, el ula uu Y es el ula uu, báilalo tú Y para terminar, se va el rapeador Se despide, hay mienzón con mucho amor Esto no es cuento, esto es así Y no es mentira porque yo lo viví Y es el ula uu, el ula uu, el ula uu Rave it, nice, reggae style